Bienvenidos, ¿cómo les va? Mi nombre es Alejandro Torres, gracias por acompañarme en una autoprueba más aquí en Velocidad Total. Un video más de este vehículo, ¿qué les parece? CX-3 2019 de la marca japonesa Mazda. Vamos a ver cómo se comporta, estamos aquí en nuestra pista, donde hacemos todas las pruebas en la pista Tops Morelia. Y este auto, vamos a ver cómo se comporta en esta pista que tiene muchas curvas, que está trabada, que es muy técnica. Vamos a ver la estabilidad, vamos a probar el auto en su frenado, en su potencia, en su arranque, su prueba de frenado, lo que es ya común aquí en el canal Velocidad Total. Y desde el día de hoy, a partir de hoy, vamos a instalar, porque vamos a hacer ya muchas autopruebas de muchos vehículos a nuestro estilo, el plano deportivo. Vamos a instalar una prueba, a ver quiénes la pasan y quiénes no. Una curva a alta velocidad, la prueba de la curva a alta velocidad. Vamos a ver a qué velocidad logra pasarla cada auto. Y a partir de hoy, en los videos, se instalará esa prueba aquí en Velocidad Total, a ver quiénes la pasan, a ver con qué auto me salgo al pasto y con qué auto no. El Gabo, por ejemplo, tiene la prueba de la botella, qué coches la pasan y quién no. Saludos, Gabo. En fin, todos tienen una prueba. Aquí en Velocidad Total, a partir de hoy, vamos a instalar esta prueba. Y con esto veremos qué extraño se hace cada automóvil. Acompáñenme. Precio, desde $339,900 pesos. O para tener un referente, quienes nos ven en otros países, de $17,845 dólares. Bien amigos, ya estamos listos. Vamos a probar este CX-3 2019 de Mazda a la pista. Vamos a probar este CX-3 2019 de Mazda. Vamos a probar este CX-3 2019 de Mazda. Están viendo en su pantalla los tiempos de vuelta que di al límite en el CX-3. Son muy similares, varían por algunas centésimas. La más rápida fue la tercera vuelta. Y bien, es de los tiempos que estamos marcando aquí. Va a haber muchos más. Y vamos a ver cómo se van los otros autos. Bien amigos, pues vamos a hacer ahora la nueva prueba. Aquí en Velocidad Total, la prueba de la curva a alta velocidad en el CX-3. Vamos a ver cómo se comporta. Bueno, en esta curva llegué a 90 kilómetros por hora. El ápex de la curva igual lo tomé 85, 80, un poquito pasaditos de 80 kilómetros por hora. Y sí tomó la curva el auto. Vamos a ver en otro intento a ver si podemos entrar más a prisa. Ahorita entré a 90, pero puedo entrar a más. Bueno, en este intento entré a 100 kilómetros por hora la curva. Y el ápex de la curva lo tomé a 90 kilómetros por hora. Y no, no logré mantener el auto en pista. Se salió del camino. Y bueno, ya ustedes están viendo lo que pasó. El trabajo de la suspensión a esta velocidad que entré a la curva no me gustó. ¿Por qué? Quiero recalcar, este vehículo no está preparado para competencia. No tiene la suspensión rígida. Pero este trabajo que estamos viendo, de algún modo deficiente la suspensión. Ahí estamos viendo cómo cabecea, es la palabra en el argot. La suspensión está cabeceando. Cada cabeceo que da la suspensión del automóvil hace un subiraje. ¿Qué es lo que hace que salga el automóvil de la pista? Que no me permita mantenerlo en el asfalto. Con ese cabeceo de la suspensión, en cada cabeceo sale el auto y hace el subiraje. No me permite el control del auto y se va fuera del camino. Bien, voy a hacer otro intento a la misma velocidad para corroborar el trabajo de la suspensión del vehículo. Que principalmente es por lo que, ya les conté por qué se sale, por la suspensión, que no es una suspensión rígida. Y bueno, vamos a intentarlo hacer de nuevo a 100 kilómetros por hora y a 90 el ápex. Y no, es imposible mantener el coche en la pista. Se sale, o sea, no hay modo. Su velocidad límite en esta curva, en la prueba de la curva que estamos implementando aquí en velocidad total, en este vehículo es de 90 kilómetros por hora y 80 en el ápex. Es el límite de lo que puedo tomar esta curva en este vehículo. Así que bueno, inauguramos esta prueba de la curva aquí en velocidad total con el CX-3, en el cual pues ya queda su registro. Ese es el límite. Puede ser que un, dos, tres kilómetros más por hora, pero para tomar bien la curva y mantener el auto en el asfalto, en esta CX-3, en la prueba de la curva que inauguramos en este video aquí en velocidad total, es de... Habrá vehículos seguramente de otro tipo, de otro concepto, de otro chasis, que las puedan tomar más alto, a 100, a 90, a 120 quizá. No sé. Esto es lo que vamos a probar aquí en velocidad total. En la prueba de la curva. Los frenos los sentí muy bien. Para el peso de este vehículo, la distancia entre ejes creo que está muy bien balanceado. Funciona bien suave ese. Creo que, pues sí, muy buenos frenos. Estamos viendo el eslalo. Bueno, si el fabricante prioriza el confort, necesariamente quedará corto en la estabilidad. ¿A qué me refiero? Si un vehículo es confortable de suspensión, no va a ser un vehículo rígido de suspensión. Y la rigidez te da estabilidad. Por lo tanto, este vehículo, y ya lo vimos en la prueba de la curva, es un vehículo que cabecea un poco, que la suspensión es suave y esto, bueno, queda corto en la estabilidad. Pero, aquí en velocidad total, y ya lo saben amigos, hacemos pruebas al límite de los autos. Quizá personas que compran este vehículo no lo van a manejar en estas condiciones al límite, exigiéndoles demasiado. Y esto está bien. Yo los exijo al límite. Y el parámetro de estabilidad que les doy es quizá, como ustedes lo vieron, en un manejo brusco, en un manejo que quizá la gente no lo va a hacer nunca. Entonces, a lo mejor mi opinión es muy estricta en este sentido. Y lo acepto. Soy estricto en la cuestión de suspensión y frenos. A mí me gusta que el automóvil sea rígido. Y mucha gente a lo mejor no le puede gustar esto. Bueno, ahora mi opinión de este vehículo, del CX-3 de Mazda. Quiero comenzar con lo básico. Si tomamos en cuenta un automóvil para transportarte de un punto A a un punto B, ya sea en ciudad o en carretera, yo creo que cualquier vehículo en la actualidad, y les digo así con toda certeza, cualquier vehículo cumple esa función. Ahora, si eso es lo que tú buscas en un vehículo, creo que este, el CX-3 de Mazda, cumple perfectamente con ese requerimiento. Quiero hablar del diseño. El diseño es muy actual. Es un diseño que a nivel mundial se ha usado muchísimo. Todas las marcas tienen este tipo de diseños ya, que son vehículos, digamos, un poco más altos de lo que se usaban hace 20 años. Y se le ha nombrado en el medio como una mini SUV o un crossover. Ha gustado mucho porque son muy cómodos. Es un vehículo que te permite andar en malos caminos, pasar topes, que no es tan bajo de suspensión. Ahora, lo que les comento, para un manejo en ciudad o en carretera, en un manejo cotidiano, sin exigirle mucho al vehículo, creo que es una excelente opción. Se maneja muy bien. Es muy cómodo. Los interiores son muy bonitos. Tienes muy buena visibilidad. Creo yo que es un vehículo que cumple con las condiciones. He escuchado también que quizá para adultos que sean de estatura alta, que midas más de un 80, la parte trasera es incómodo. Por la cabeza, que no cabe muy bien atrás, porque se va haciendo, digamos, más chaparra de la parte trasera. Yo no tengo ningún problema. Yo no soy una persona alta. Pero, de todos modos, para la gente que es alta, creo que tendrá problemas en la parte trasera. Ahora, quiero darles mi punto de vista. Mi punto de vista, y lo acepto, yo soy muy exigente, porque a mí me gusta otro tipo de conducción. Yo le exijo mucho a un coche. Yo he dicho mucho esto, y no aplica para una u otra marca, que quede bien claro. Y a mí no tengo ningún compromiso con ninguna marca. A mí me pregunta mucha gente, muchos amigos, muchos contactos, familiares. Oye, recomiéndame un coche. Oye, ¿cuál es el mejor coche? El mejor coche es el que a ti te sirva para lo que lo ocupas. Pero, si a mí me preguntan, ¿un buen coche? Para mí, un buen coche se ve arriba de los 160 kilómetros por hora, después de los 200 mil kilómetros, o después de los 10 años. Si el coche funciona bien, trabaja bien, pasando estos parámetros, para mí es un buen coche, de cualquier marca. Si arriba de 160, 170 kilómetros por hora, un coche funciona bien aerodinámicamente, frena bien, entra bien a las curvas, sobre todo eso, es un coche bien balanceado, es un coche bien hecho. Abajo de esta velocidad, todos los coches son igual. Todos. Todos te funcionan para lo mismo. Cuando excedes esta velocidad, cuando le exiges al auto, cuando lo frenas, cuando no se calientan frenos, quiero dejarlo bien claro. No hay lugares para andar a estas velocidades. Estoy hablando en mi posición de piloto. A mí me dan coches para probarlos en las pistas. En una pista de carreras, cuando un coche se prueba en esas condiciones, que eventualmente lo puedes manejar. Digo, en Alemania no hay límites de velocidad. Y yo he andado en Alemania en automóviles a 200 kilómetros por hora y te abren la luz los porches, los autos de alta gama y te pasan a 250. Son países donde no hay límite de velocidad. Me refiero a Alemania particularmente. Y esos son los coches en un modo exigente y muy, muy exigente para mi gusto. Estoy, recalco y pongo entre paréntesis, para mi gusto, cuando me preguntan, contesto así porque es lo que yo siento, es mi ADN, es como yo me hice, manejando los coches al límite. Entonces, por eso digo que todos los coches son buenos. En un parámetro de manejarlos a 100 kilómetros por hora y si los vas a cambiar a los 3 años o los vas a cambiar antes de los 100 mil kilómetros, de verdad todos son buenos. Todos son buenos coches. Cuando pasas ese parámetro que les estoy comentando, es cuando ya muchos coches, muchas marcas y muchos modelos de coches ya no pasan esa prueba porque ya a esa velocidad ya no te toman una curva, les exigen los frenos y ya no frenan y las cajas de cambio a veces se atarantan un poco y no te hacen los cambios como deben de ser. Y vuelvo y reitero, estoy hablando de algo muy exigente, algo para un purista, como creo ser un purista de los coches del automovilismo deportivo y que muy pocos autos pasan, digamos, una prueba de este tipo que les estoy mencionando. Y obviamente, pues mucho de esto, las marcas de alta gama con los automóviles deportivos son los que obviamente, vamos, cumplen estas expectativas, ¿no? Pero no es que este tipo de coche sea para toda la gente. La gente compra coches, la mayoría de la gente, por gusto, por línea, por modelo y para transportarse de un punto a otro. Y creo que todos, en ese sentido, todos cumplen con esa función. Ahora bien, en la pista donde estamos haciendo esta prueba no te permite desarrollar esas velocidades. Es una pista corta, es una pista muy trabada, muy técnica, con muchas curvas. Pero sí te permite conocer el balance del coche. Esto, por supuesto. Y obviamente hay coches que no están bien balanceados, que se van de frente, que te hacen un subviraje, automóviles que inmediatamente lo notas cuando un vehículo frena mal, cuando no está bien balanceado, cuando se va de adelante. Y esto es lo que yo resalto en los vehículos. Me gustan a mí los vehículos bien balanceados, que entren bien a las curvas y que sean estables. Quiero mencionar algo. No necesariamente vehículos de alta gama y deportivos cumplen esta función, que les estoy diciendo. Me ha tocado manejar vehículos pequeños, compactos y subcompactos, asombrosamente estables. El Swift es uno de ellos, el Golf es otro vehículo. Es un coche enorme, con prestaciones de estabilidad y de balance perfectas realmente. El Fiesta, el ST de Fiesta, qué bárbaro, qué autos tan bien balanceados. Y son automóviles que traen desde 140 hasta 200 caballos de fuerza. Y no son de alta gama. Y son autos bien balanceados. Un ejemplo también, la camioneta que manejé, la SUV, la Blazer de Chevrolet, la RS. Qué bárbaro, qué camioneta tan bien balanceada, tan rápida, tan eficaz. Y bien, las conclusiones, es un auto muy atractivo, muy vendido. Esta línea gustó mucho. Creo que es muy cómoda, se maneja muy suave. Trae una suspensión muy suave, los frenos, la dirección. Es una camioneta muy cómoda para manejar citadinamente. Si eso es lo que buscas, creo que es un vehículo que cumple con estas condiciones, lo que les había comentado antes. Motor 2.0 litros, 16 válvulas, Skyactiv. Desarrolla 148 caballos a 6.000 revoluciones. La línea roja del tacómetro se encuentra a 6.800 revoluciones. Y cuenta con un torque de 144 libras-pie a 2.800 revoluciones. Transmisión automática Skyactiv de 6 velocidades con modo manual. Rendimiento de combustible, 17.1 kilómetros por litro. Esto, hay que decirlo, es lo que el fabricante marca. Depende mucho de tus hábitos de conducción y de muchas otras cosas. Con suspensión delantera independiente, tipo McPherson y barra de torsión. Control dinámico de estabilidad DSC. Cuenta con frenos ABS y asistencia de frenado. Y además distribución electrónica de fuerza de frenado. Obviamente también un sistema de control de tracción. Cuenta también con bolsas de aire frontales y bolsas de aire laterales en la versión más equipada. Bien amigos, con esto llegamos al final del día de hoy de este video. CX-3 2019 de Mazda. Ojalá les haya gustado. Escriban sus comentarios, compartan, comenten. Gracias de verdad por todos los suscriptores que tenemos. Y estén al pendiente de nuestro track day para festejar los 500 mil suscriptores del canal. Ya muy pronto. El track day está programado para el mes de octubre. Así que apúntense para venir aquí a Morelia, a la bella Morelia. Y en esta pista haremos el track day con todos los invitados. Mi nombre es Alejandro Torres. Gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!